¿Cómo se crea un logotipo y para qué sirve? ¿Vale la primera idea? ¿Qué espacio debe ocupar en un cartel la imagen y dónde debe ir colocada la información? ¿Aporta algún diseño al envase de un producto? El Palacio de Quintanares pone, desde el sábado y hasta el próximo 13 de marzo, los trabajos de tres diseñadores de Castilla y León, que con sus ideas y sus aportaciones visuales a empresas, productos o eventos, han conseguido que un logo no sea solo un dibujo, una conferencia no consista únicamente en su título o un vino no entre únicamente por la garganta. Miguel Díez, Pablo Guerrero y Alfonso Pérez, vallesoletano, leones y soriano respectivamente, enseñan sus aportaciones a la relación entre imagen y circunstancia en una exposición que, aunque pueda parecer pequeña, engloba cerca de un centenar de obras y da detalle de la importancia en el mundo de la publicidad de tener un ADN y también un DNI. Etiquetas, carteles, catálogos, logotipos, folletos o bolsas. Cualquier objeto es susceptible de convertirse en la excusa perfecta para que una exposición o un producto continúe siempre visible en nuestras cabezas.